Música Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas Yo bateaba veranos sin sol Y en el escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos Sin nada de mapas, ni de candados Arriba Morocha, que nadie está muerto Vamos a cundiarle a esta vida marreta, un ramo de sueños Arriba Morocha, no nos suele tanto No tires la toalla hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla hasta los más mancos Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada Pero me acuerdo tarde, mi amor Hoy me siento a la sombra De tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio lejos Y como los fantasmas del recuerdo Salen de noche a patotearte Vos andas descalza y en puntas de pie Arriba Morocha, que nadie está muerto Vamos a cundiarle a esta vida marreta, un ramo de sueños Arriba Morocha, no nos suele tanto No tires la toalla hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla hasta los más mancos No tires la toalla hasta los más mancos No tires perderse en las calles del miedo No me sueltes la mano, mi amor Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañándote Arriba Morocha, nadie está muerto Vamos a cundiar a esta vida marreta, un ramo de sueños Arriba Morocha, no nos suele tanto No tires la toalla hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla hasta los más mancos Arriba Morocha, avanti Morocha Arriba Morocha, avanti Morocha Arriba Morocha, avanti Morocha Gracias.